Música Somos de Córdoba Capital De Córdoba Capital ¿Qué tal están pasando en el MotoGP? Hermoso, es una preciosura Si bien tenemos que vivenciarlo desde afuera Pero todo el espectáculo Todo el respeto que se tiene En este tipo de deporte E innefitarlo Todo lo que sea termas es muy bueno Es la segunda vez que estamos Esta es la primera vez por la moto de GP Pero hemos conocido todo lo que sea Entrar al museo, poder visitar el museo Poder visitar el lago, es muy bueno Muy buen ambiente De Chile, Santiago ¿De Chile? ¿Y qué tal visita Santiago del Estero? Maravilloso, la gente argentina acá Es hermosa Imagina que se me pegó hasta el acento el argentino Chileno, pero voy con usted al mundial Estoy enamorado acá de Santiago del Estero Buenísimo ¿Y has probado la comida que ofrece Santiago? Termas ¿Y la verdad es la parrillada acá? Sí Hermosa, acá comen tripa más que nada Está todo muy rico Lo otro que probé también Es una empanadita que venden acá Que ni se hable que son de bajo costo Pero son muy ricas las de pino Tengo con mi papá y con mi tío Vengo a celebrar el cumpleaños acá Saludando a los diarios de Chile Un gusto Bueno, la verdad es que no es la primera vez que vengo Y siempre que he tenido la oportunidad de poder acercarme a esta tan hermosa ciudad Le he pasado espectacular La gente, el trato, la cordialidad Y bueno, en realidad todo No tengo nada, nada para objetar La atención, la comida, su gente Es algo, y bueno, la ciudad en sí Debo acotar también Que ha tenido un crecimiento Pero Exorbitante la ciudad Para bien Me alegra muchísimo Todos los adelantos Que a nivel edilicio Ustedes han logrado Y bueno, gracias a eso Podemos Nosotros disfrutar De cada una de las cosas que ustedes Con tanto esfuerzo han hecho Y nosotros podemos disfrutar Buenas tardes Sí Soy de acá de Terma Nacido y criado Vendedor ambulante Hace mis 30 años Y bueno Terma de Riondo Creo que Mucha gente viene a pasear A visitar Es un pueblito tranquilo Que Tratamos bien a la gente Con mucho respeto ¿Qué tal estás viviendo la experiencia del motoshipping? Y sí Muy bien, muy bien Gracias a Dios Bien Porque todo tranquilo En paz En armonía ¿Muchos turistas? ¿Ah? ¿Muchos turistas? Sí, muchos turistas Muchos turistas Tranquilos Para que la gente pueda pasarla bien Disfrutar Todo bien Un gran saludo para la gente de prensa Que Me tocó la suerte de que me entrevistara Y que sigan adelante Que Dios me lo bendiga ¿Qué tal estás viviendo la suerte de que me lleve a 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 la suerte de que me lleve Gracias por ver el video.